Proteger IPS Protección y Seguridad para usted Cordial saludo clientes de Proteger IPS Teniendo en cuenta toda la normatividad legal vigente y que la resolución 11.11.2017 apoyado al decreto 1072 de la ley 10.16.89 y todo esto en mano de compilación de normas derivadas de seguridad y salud en el trabajo Uno de los esquemas más importantes y que las empresas, aunque han venido siendo juiciosas no le ponen todo el interés, es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo ¿Qué es el COPAS? El COPAS es este comité que sirve para velar y garantizar las normas de seguridad y salud en el trabajo frente a los trabajadores ¿Cómo está compuesto? Está compuesto de representantes tanto del empleador como de los trabajadores El empleador escoge sus representantes derivados de poder de toma de decisiones Todo lo que es derivado de las áreas donde se presenta la mayor cantidad de accidentes Tienen diferentes criterios Muchas veces usan a los jefes, usan a los directores, a los gerentes o simplemente cuando no les importa el COPAS simplemente colocan trabajadores para poder dar un cumplimiento de una norma según ellos pero no le ponen la importancia a este tema Por otro lado, los trabajadores escogen entre sí a través de una votación pública donde ellos tienen el derecho al voto y garantizan que se escojan sus representantes De esta manera, dependiendo de la cantidad de personas que tenga la empresa tienen una cantidad de representantes Cuando la empresa tiene menos de 10 trabajadores la empresa no escoge COPAS escoge un vigía de seguridad y salud en el trabajo quien es la persona que hace la garantía de que las cosas en seguridad y salud en el trabajo se hagan participa en las inspecciones, da avales y da recomendaciones frente a los temas de seguridad y salud en el trabajo y responde a la gerencia frente al cumplimiento de la norma Cuando superan los 10 trabajadores se escogen tanto unos representantes como unos suplentes De 10 a 50 trabajadores, a 100 trabajadores, a 200 y a 500 va incrementando de 2, 3 y hasta 4 trabajadores representantes de los trabajadores y 4 de los empleadores con su respectivo suplente Ahora viendo esto, ¿qué funciones tiene? Desde los representantes de los empleadores se escoge el presidente del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo Este comité es quien garantiza que las reuniones se presenten quien es la persona de hacer la citación, de hacer velar por los cumplimientos y la recomendación es transmitirlas tanto al área de seguridad y salud en el trabajo Para los representantes de los trabajadores se escoge un secretario El secretario es quien verifica el acta, hace la verificación del quórum, diligencia el acta y recopila las firmas Adicional a esto es el soporte de logística del presidente Este comité es bastante importante y tiene gran enseñanza ¿Por qué? Primero, debe ser acompañado por la DRL y debe ser capacitado por la misma Segundo, debe estar participando de las investigaciones de los accidentes de trabajo Una de las capacitaciones que tenemos dentro del plan de capacitación y formación a empresas vamos a enseñar que los equipos investigadores tienen que estar avalados también por una persona del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo Entonces, teniendo en cuenta esto, su función y su rol es importantísimo pero para poder participar de estos comités de investigación tienen que recibir la formación en investigación de accidentes de trabajo que es una de las fallas que pasan las empresas Participan en las investigaciones de accidentes y cuando se verifican las competencias y la de unidad la persona nunca ha recibido cómo dirigencia un FURAT qué metodologías usar, qué análisis de causas pueden generar, qué planes de acción son los más recomendados y simplemente, pues nuevamente lo digo, es para cumplir la norma Entonces, hacen parte de las investigaciones de los accidentes de trabajo los representantes del COPAS Las inspecciones de seguridad En las inspecciones de seguridad el COPAS hace acompañamiento y ocasionalmente la realiza de acuerdo a la identificación que se generen de las condiciones en el trabajo pero también por disposición tanto del área de seguridad y salud en el trabajo como del COPAS Tercero, en el área de la política de seguridad y salud en el trabajo cuando se genera, cuando va a ser revisada por parte de la gerencia el COPAS hace la revisión de la misma y hace sus aportes en el plan de trabajo anual y en el plan de capacitación anual también Estos temas son importantísimos que el COPAS los revise y los genere teniendo en cuenta que ellos también son los garantes de los trabajadores y son la línea de comunicación directa entre la gerencia y seguridad y salud en el trabajo con los trabajadores Adicional a esto, participa dentro de las auditorías del sistema de gestión tiene que participar dentro del acompañamiento, dentro de la formulación del plan de auditorías dentro de las auditorías como tal y recibir la capacitación para poder acompañar a esto Entonces si se dan cuenta y a grosso modo, aunque no estoy tomando absolutamente todos los temas que participa el COPAS haciendo un plan de trabajo anual donde tienen que tener un plan de capacitación interno, donde tienen que tener un plan de actividades anual donde de acuerdo a la norma tienen que tener un mínimo de horas establecidas de trabajo solamente para el comité, a grosso modo nos damos cuenta de la importancia que tiene este comité y que muchas empresas están subvalorando, que muchas empresas no le ponen el interés que no se dan cuenta de la importancia que tiene este rango del comité en grandes empresas, para que todos tengamos el estigma de cómo empezar a mejorar nuestros comités paritarios crean un solo comité a nivel nacional o por la cantidad de sedes o por la sede nomás pero los representantes de los trabajadores son la alta dirección, son los directores, son los gerentes ¿por qué? porque son quienes tienen toma de decisiones y escuchan y aunque a las personas les tienen miedo de decir mira, es que la verdad es que usted dijo que eso estaba bien en las condiciones de trabajo pero resulta que está mal, usted tiene derecho a opinar y que sea escuchado en el comité por eso es importante que ellos participen para que usted tenga la posibilidad de dar sus aportes entonces recordemos que el comité paritario de seguridad y sano de trabajo primero es elegido los representantes de los trabajadores por una votación los representantes del empleador, de acuerdo a la definición por la alta gerencia tiene una duración de dos años, cada dos años se debe hacer una renovación ¿qué pasa cuando no se tiene la gente porque va a ir renunciando y los representantes de los trabajadores han ido renunciando? de acuerdo a la votación van escogiendo las personas si se renuncia el primero, de acuerdo y obviamente con la aprobación de la persona de acuerdo a la lista que se va generando de las votaciones del uno al siete que participaron por ejemplo el que tuvo más votación es el principal, el segundo es el suplente pero resulta que renunció el principal entonces lo escoge el siguiente de acuerdo a las votaciones y siempre y cuando esté de acuerdo de participar en el comité cuando ya todas las personas que participaron en las votaciones se ha acabado hay que hacer una nueva convocatoria solamente para los trabajadores, cuando son los empleadores el empleador puede ir renovando sus representantes y de acuerdo a esto tiene la información dentro de las actas y dentro de los registros de asistencia a las reuniones del COPAS entonces se puede ir renovando adicional a esto, este comité tiene que tener una periodicidad mensual de reuniones por norma está establecido que debe reunirse mensualmente y debe tener un juicio porque igual de todas formas cuando vengan las investigaciones y las inspecciones del Ministerio de Trabajo de las áreas y demás, es una de las primeras cosas que vienen a verificar que el COPAS tenga un funcionamiento acorde y adecuado que participen las actividades, que participen las investigaciones, que las inspecciones, que las auditorías y demás entonces recordemos la importancia que tiene esto no olviden, esto genera sanciones, las empresas no se dan cuenta pero el incumplimiento no más de una norma para el funcionamiento de un Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo puede generar sanciones económicas hasta de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes y eso es plática para ustedes como empresas entonces no lo olviden, el Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo es un comité fundamental dentro de la organización que debe ser tenido en cuenta con seriedad y debe ser cumplido de acuerdo a la norma muchas gracias Amigos y clientes de Proteger IPS esperamos que nuestro video acerca de los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo hayan resultado de gran utilidad para ustedes y para su empresa los invitamos ahora a que le den like, lo compartan y nos dejen sus comentarios, opiniones o sugerencias de futuros temas acerca de la seguridad y la salud en el trabajo que les gustaría que abordáramos a través de este medio no olviden suscribirse a nuestro canal de Youtube y síganos en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla para que se mantenga constantemente informado de los próximos contenidos que estaremos trayendo para ustedes proteger IPS protección y seguridad para su empresa PEDRO 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 PEDRO